... José Luis, la subcomisión de bochas organizó una nueva fiesta en la cual hay... ¿Cuántas personas? ¿Cuántos comensales hoy presentes? Bueno, mirá, esperábamos alrededor de las 200 personas, pero esta noche nos fallaron un poco. Estamos en 150, 160 personas. Lo que pasa es que hace mucho frío, pero ustedes prepararon un amplio menú que consistió en qué. Bueno, le dimos chorizos caseros, carré de cerdo y pollo al champiñón hicimos. Pero bueno, no sé, la noche bastante fría, la gente a lo mejor por la noche fría no se decidió a salir, no sé. Pero eso no impidió que salgan a bailar con todo porque la pista está llena y bailan al ritmo de qué banda. Y está Héctor Viña, Héctor Viña que... Es una banda muy seguida por los que les gusta bailar, ¿eh? Sí, sí, no, no, Héctor Viña es una de las bandas que la gente más la requiere. Estela, y en esta noche un sorteo especial que ya fuera anunciado. Un sorteo particular entre los comensales, ¿en qué consistió? Hola, Santi, ¿qué tal? Y bueno, esta noche tenemos el sorteo especial de un viaje a Villa Carlos Paz. Y otros premios que son sorpresas. Y esos premios se van a reiterar en las próximas cenas, ¿qué van a hacer? ¿Cuándo? Sí, se van a reiterar que van a hacer el 8 de octubre y el 10 de diciembre. Y hoy además de celebrar junto a toda la subcomisión de bochas este nuevo encuentro con la gente que siempre colabora con ustedes, tu cumpleaños, ¿eh? Una situación especial hoy te reúne junto a tus amigos. Sí, sí, mi cumple festejándolo con Hugo Chagay, que es de Radio Chabás, que cumple el mismo día que yo. Él trajo la torta y bueno, nosotros ponemos los demás, los demás. ¿Y vos trajiste torta? Sí, sí, sí. Bueno, esperamos un poquito para Meridiano, gracias. Bueno, y también quiero agradecer a los mozos, a la gente de Campo Biondi, y a todas las mujeres que vinieron a colaborar para limpiar la lechuga. Y bueno, sin ello no sería posible todo lo que estamos haciendo, ¿eh? Muchas gracias. 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 Gracias.